buen día amiguitos y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de méxico hoy te voy a enseñar cómo hacer para que tu cuna de moisés de de flores si tú tienes cuna de moisés y todavía no te ha dado flor estamos a tiempo de aplicar los abonos para que nuestra planta nos regale flor hoy en estos días que llega la primavera miren aquí tenemos una cuna más pequeña miren cómo están sus hojas tenemos esta grande ahí adelante tenemos más otras plantas más miren ahí está otra yo tengo otra tengo varias cunas de moisés tengo cuatro plantas bien grandes y dos chicas y vamos a aplicarle un abono para la floración también te voy a enseñar cómo hacer para que tu planta esté bien verde tenemos que bañarle sus hojitas como no se bañan le echa agua para que quede limpia fresca la planta bien hidratada todas las hojas las bañamos y te va a quedar bien limpiecita y verde tu plantita miren así pueden bañar sus hojitas esto se le puede hacer diario a tu cuna de moisés le encanta el agua vamos a bañar esta otra a todas las voy a bañar y enseguida le vamos a aplicar el abono para la floración miren cómo se aprecia de verde ya cuando la bañas queda limpia las hojas y se aprecian bien verde miren vamos a echarle agua también a estas otras están acá para que todos estén felices bien bañaditas miren así a todas las hojas bañándolas quedan muy verdes así es como hago diario con mis plantitas para que estén bien verdes las cunas de moisés ahorita le vamos a aplicar un abono especialmente para la flor si quieres aprender que abono aplicarle para la floración quédate a mirar mi vídeo hasta el final miren esta tiene sus hojas pequeñas porque le falta nutriente tierra y estas cuando eran pequeñas también tenían las hojas chiquitas pero ya las tengo en maceta grande es con una tierra rica en materia orgánica y sus abonos miren qué hoja tan grande me está dando ahorita vamos a preparar el abono para que me regalen flor miren aquí tenemos el ingrediente secreto que vamos a usar es un jitomate bien madurito esto lo vamos a echar en agua para aplicarle a nuestra planta miren sacamos lo que es el agüita le apretamos y este ingrediente es el que vamos a usar para nuestra plantita si tú tienes estas plantas de cuna de moisés y no te han dado flor hace esto y vas a ver que si te van a regalar flores le apretamos bien para sacar el nutriente miren cuánta agüita tiene cuando están bien maduros sacan mucha agua se compone el tomate o jitomate de pura agüita vamos a apretarle más para desbaratarlo y le vamos a echar agüita para completar lo que es el vaso este era un jitomate grande que le saqué un pedacito y me quedó nada más y esto me sirve para hacer el abono orgánico casero para nuestras plantitas para que den flor esto ya lo tengo comprobado se lo he aplicado a unas cunas de moisés y me dan flor rápido y las mantengo así con sus hojas hermosas ahorita vamos a aplicarle un poquito a cada planta miren ya le sacamos casi todo el nutriente vamos a echar más agua miren era un color muy rojo el jitomate lo vamos a poner vamos a ver si tenemos por aquí el colador o sedazo para no echar las semillas para que no nazcan las semillas en en la maceta o la vamos a echar con cuidadito vamos a ver si hay otro vaso por aquí tengo otro vasito que vamos a usar para pasar el agüita al otro vaso y así no pasan las semillas si pasan son muy poquitas miren así con cuidado y la semilla va a quedar en la parte de abajo del vaso así con cuidadito miren la semilla aquí queda echamos más agua vamos a completar el vaso vamos a regar cada plantita ya tenemos listo el abono ahora lo que vamos a hacer si no queremos que nazca ninguna plantita en nuestra maceta le quitamos la semilla que haya quedado aquí regamos nuestra planta echamos un poco de agua y enseguida vamos a aplicar el abono vamos a echarle también agua a esta otra un poquito de riego ya que la regamos ya vamos a aplicar el abono un poquito de abono la mitad a cada planta a esta le vamos a echar la mitad y a la otra también la mitad miren así ahora vamos con la otra la planta más grande miren esa está en una maceta más grande por eso se ha desarrollado más así le echamos alrededor y listo miren como está de gruesa la parte de abajo pronto nuestra planta nos va a regalar sus hermosas flores cada cuantos días puedes hacer esto con tus plantitas cada 15 días puedes aplicar el abono riego diario esas plantas les encanta el agua le das riego diario y la vas a mantener a plena sombra si quieres que esté bien verde así como esta porque esta planta es de sombra no le gusta el sol con el sol si le da un poquito de sol se quema la hoja aquí le dieron unos rayos de sol y miren se quemó la punta de la hoja por eso es muy importante tenerla en la sombra sombra y riego diario y así vas a mantener tu planta saludable bien hermosa y con estos abonos pronto te va a dar flor aplícale cada 15 días el abono y vas a ver que se va a poner hermosa y con muchas flores Dios te bendiga cuídate mucho y hasta pronto espero tu like tu dedito arriba me gusta para saber que te gustó esta enseñanza este video lo hice a petición de una personita que me decía que hiciera esto sobre las cunas de Moisés aquí está el video espero que te sirva la enseñanza